La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco dio a conocer dos nuevos programas radiofónicos para la audiencia, Desempolvando Telarañas Musicales, que se transmitirá los jueves a las 6 de la tarde, y Tulisteando con Manrique los viernes a las 12 del día, por 94.9 FM y 1230 AM. El director de la Cora TVT, Fernando Vázquez Rosas, dio a conocer que el programa Desempolvando Telarañas Musicales permitirá conocer datos históricos de las canciones y de la época en que se realizaron, y será conducido por Willy, el locutor del pueblo, y Efraín Frachoco. Vamos a empezar primero con el caso de un nuevo programa que van a producir y conducir todos los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche, Willy, el locutor del pueblo, y Efraín Frachoco. Es un programa cuyo propósito sí es, desde luego, pasar música, su programa musical, pero que tiene una vertiente histórica, lúdica, de referencias para un público que muchas veces escuchamos las canciones en la radio, incluso las bailamos, y no sabemos qué pasó o cuál era el contexto de ese momento en que estaba de moda tal o cual canción. El programa Desempolvando Telarañas Musicales es un concepto, no es que estemos inventando el hilo negro ni el agua tibia, sino simple y sencillamente recopilando lo que la radio sabe hacer, traer la cultura, hacer recuentos. Es un programa que está hecho y confeccionado para las nuevas generaciones y para las no tan nuevas, ¿no? Ese es el objetivo de Desempolvando Telarañas Musicales y hacer de la historia más digerible para todo el público, para no hacerla tan aburrida, pues lo hicimos de esta manera, de una manera más dinámica y más digerible para que el auditorio pudiera captar y entender el concepto de Desempolvando Telarañas Musicales. Fernando Vázquez Rosas dio también la bienvenida a los micrófonos de la radio de Tabasco a Salvador Manrique, quien conducirá junto a Irma Yolanda el programa Turisteando con Manrique. Salvador Manrique inicia a partir de este viernes, 12 del día a 2 de la tarde, un nuevo programa que se llama Turisteando con Manrique. Es un programa que como su mismo nombre lo indica, tiene sí una vertiente desde luego fundamental de promover el turismo, pero dentro de eso subyace la cultura, el arte, la gastronomía, las artesanías, la riqueza de los pueblos indígenas y de todo lo que tenemos, la naturaleza, por supuesto. Turisteando con Manrique es un programa que trata de hacer conciencia en la sociedad del gran valor que tiene la industria del turismo, la industria sin chimeneas. Tenemos un potencial enorme. Es importante que este programa sirva para hacer conciencia en restauranteros, en hoteleros, en servidores turísticos, en las autoridades, en todos, que el turismo vale la pena. Creo que va a estar de lo más interesante, no sólo para la gente de Tabasco, que ya conocemos, pero que muchas veces no tenemos conocimiento de tantas cosas que tiene el Estado y creo que es la oportunidad para que conozcamos de lleno todo lo que nos ofrece este bellísimo. Al cierre de la rueda de prensa, Salvador Manrique deleitó a los asistentes con la melodía del programa de su propia autoría, con arreglos de Azaria Alongo. Raúl Espinoza, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT.